Yo sé que al fin vas a llegar de nuevo a gobernar lleno de fe y de pasión por vos la vida yo he de dar y siempre he de gritar Irigoyen triunfador pues te reclama la soberana masa del pueblo que ya se oye gritar y no te asombre sos nuestro hombre viva tu nombre Irigoyen triunfador nuestro hombre bella frase soberana Irigoyen presidente del mañana Irigoyen se escucha de todas partes y se recuerda del parque el estruendo del cañón Yo sé que al fin vas a llegar de nuevo a gobernar lleno de fe y de pasión por vos la vida yo he de dar y siempre he de gritar Irigoyen triunfador pues te reclama la soberana masa del pueblo que ya se oye gritar y no te asombre sos nuestro hombre viva tu nombre Irigoyen triunfador nuestro hombre bella frase soberana Irigoyen presidente del mañana Irigoyen se escucha de todas partes y se recuerda del parque el estruendo del cañón Irigoyen todo el mundo te reclama Irigoyen nuestro pueblo te proclama Irigoyen en los labios se pronuncian y en vivo se denuncian que has de ser el triunfador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!